Ahora vamos a hablar de tabaco y en este caso con el jefe de compras de tabaco de la Coprotab, el señor Rolando Farfán, porque marcha a buen ritmo el acopio en las puertas de compra de la institución comercial de los productores tabacaleros salteños. Seguimos con un ritmo sostenido de acopio, la compra sigue normal, estamos todavía trabajando con las seis bocas de acopio, cosa de facilitar la entrega inmediata de todos los productores que se acercan a la cooperativa. Así que te puedo decir que ya empezando este otoño estamos ya pisando los 15 millones de kilos y solo nos resta llegar al fin de acopio, ojalá estemos llegando y promediando este mes de junio a los 20 millones de kilos como fue la compra de la campaña pasada. El objetivo en realidad fue un poco más, así que creo que los avatares climáticos impidieron llegar a estos volúmenes, pero creo que el exceso de lluvia que reinó en esta temporada lavó mucho la hoja de tabaco, lo que le está dando al productor un rendimiento bajo en cuanto a kilos. Así que, bueno, ya hay muchos productores que están terminando la cosecha, bueno, están preparando su tabaco para traerlo a su institución primaria que es la cooperativa. Bueno, buena calidad y realmente, digamos, entusiasmo en los productores por el hecho de la comercialización en su institución. Sí, sobre todo, digamos, la comercialización para esta campaña está muy buena, pero no así los rendimientos que se esperaban en cuanto a kilos. Así que la calidad hasta ahora denota en buena calidad el tabaco que está ingresando a la cooperativa, siempre y cuando seguimos reiterando los cuidados que tiene el productor en cuanto a armar los fardos en que no tengan exceso de kilos, cuidar la humedad, sobre todo ahora que hay una humedad también bastante alta y sabemos que el tabaco es muy hidrocópico y capta toda humedad en el ambiente. Así que hay que tener cuidado en tratar de hacer los fardos en tiempo y en forma y no dejarlo mucho tiempo en los galpones porque seguramente irán a empezar con el proceso del moho. Así que tratan de enfardar dos días o tres días antes de que hagan su venta. ¿Cómo ha sido la respuesta durante esta campaña del productor hacia su institución comercial? Mirá, nos da un grato placer ver y observar que diariamente estamos siempre arriba del 50% de participación en el mercado salteño, así que eso nos da una gran satisfacción. Lógicamente que estamos observando que hay productores que todavía no hicieron su primera entrega, lo invitamos a que se llegue a la cooperativa a cumplir con los compromisos patados durante el 2023, estamos en el 2024, esos compromisos tienen que ser cumplidos ya que fueron asumidos en tiempo y en forma por el productor. De esa forma, sí, lograremos llegar a la meta que tenemos fijada. Nosotros estamos trabajando ya prácticamente para la próxima campaña, así que al productor quiero recordarle que con tiempo y en forma se conecte con su técnico para saber las necesidades para el masivo. Ya estamos trabajando con la provisión de semillas, así que aquel productor que tenga la necesidad de contar con estos elementos, que se pongan de acuerdo con su técnico y para que levante el pedido formal, cosa que nosotros sepamos qué variedades y qué tipo de bandeja y el sustrato que van a necesitar, cosas que no dejan para último momento.